¡Suscríbete! A máximas estrellas y entonces de esta manera Este personaje pues pasa a ser Bastante, bastante útil, ¿vale? Bueno, un héroe De los top, ¿vale? A lo mejor el top 20 Top 30 y para ser un héroe que Tiene una o dos estrellas, creo Pues no está para nada mal Entonces lo que hay que hacer, el día 1 se va desbloqueando Esto, ¿vale? Y cuando llega el día 7 Se desbloquean todas las misiones, son mini misiones Que se tienen que hacer y como veis aquí el evento Siempre está abierto, o sea, lo podéis hacer Yo al principio, ¿vale? Por eso también En parte hago el vídeo, estaba preocupado Porque digo, ostras, ¿cómo conseguiré esto? Ya es día 6, día 7 y esto aquí No llego ni de ninguna manera a conseguir El capítulo 5-4, ¿no? Entonces, nada, no os preocupéis Porque es ineterno, ¿vale? Entonces, se trata simplemente, ¿vale? Siempre os saldrá un puntito aquí Cuando hayáis completado alguna prueba, al principio Olvidaros de esto, vais haciendo, ¿vale? Olvidaros Porque al menos la llevaréis a nivel 10 Rápido y es un personaje que usaréis Eso sí, al final de todo ¿Vale? Cuando lo haces SSR Se vuelve un héroe bastante interesante Y además al final nos darán una skin Que aquí las skins sí que tienen atributos O sea, que está bien ¿Vale? Entonces, por ejemplo ¿Veis? Explora jardín lunar Exploración del mapa Pues lo he hecho y ala Pues me dan, además, muchos ítems muy interesantes ¿Vale? Por ejemplo, gana 10 veces Expedición de sueños Perfecto, me van dando ítems No hace falta ni que sepáis para que es al principio ¿Vale? Vosotros Decir que sí a todo ¿Vale? Por ejemplo, llegar a nivel 37 Se tarda tiempo No, corráis ¿Vale? Porque no hace falta ¿Vale, chicos? Entonces, misiones de todo tipo Y sobre todo marca las misiones del avance Y es importante porque te deja un acceso directo ¿Vale? Para saber de qué va el evento ¿Lo veis? ¿Vale? Una tumbona única llega a nivel 4 Vale, esto es de la casa Me llevaría a mi casa ¿Vale? Acaricia la cabeza nueve veces Pues, vamos a acariciarte la cabeza A ver Acaricia nueve veces ¿De quién? A ver, a ver Le debo a ir ¿Eh? Acaricia la cabeza Mirad, pues acaricia la cabeza esa Hacer así Das un zoom y le acaricias la cabeza Uy, he hecho algo Pic, 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 pic Ah, no, esto Así se acaricia la cabeza Mira, 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 mira Pum Y nos sube la intimidad ¿Vale? Mira, te acaricia la cabeza Tip, 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 tip Pum Jejejeje Vale, pues ahora no podemos acariciar más cabezas Pues volvemos mañana para acariciar cabezas Pues así funciona Entonces salimos ¿Vale? Y ya llevamos dos cabezas Lo digo porque es importante ¿Vale? Un libro llega a nivel 4 Vamos a ver qué es esto A ver qué son los libros Y cómo se suben de nivel A un libro llega a nivel 4 Pues supongo A ver Construir Libros ¿Vale? Pues tenemos varios libros aquí ¿Lo veis? A ver Aumento de energía Vale, esto Aumento de energía ¿Vale? Nos aumenta lo que es la energía Eh Los requisitos que tenemos ¿Ok? Y bueno, si los subo Necesito 800 piedras de estas Pues alcance a nivel Un libro A nivel 4 ¿No? Pues Este momento de energía Pues Subir Pip ¿Vale? La energía 91 Pues lo vamos a subir también Pip Y necesito pues subir esto a nivel 4 El árbol eterno Pues vamos a subir el árbol eterno A nivel 4 16.000 Tengo 400 y pico mil ¿Vale? Subir Pum Y entonces seguimos subiendo este libro Venga Pues subir Pum Y me sube la energía Ya lo hemos llevado a nivel 4 ¿Vale? Pensar que hay misiones Que Y obtenemos Pam Y tenemos carta de tumbona ¿Vale? Madre mía Cuando me ponga a mirar exactamente Y hacer la guía de la De tu casa Va a ser la hostia Pues esto no Y el hogar llega a nivel 4 Como veis Mientras vas avanzando Vas desbloqueando ¿Vale? Pero es un personaje Voy a tener en cuenta Darle caña Usarlo al principio Después cuando tengamos muchos A lo mejor SSR Esos personajes más fuertes Pues a lo mejor no lo usamos tanto Pero bueno Pensar que Utiliza 10 ¿Vale? Utiliza 10 Que no está nada mal ¿Vale? 10 de energía de esta ¿Vale chicos? Pues nada Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!